Nunca está bueno darle malas noticias a un cliente, pero Pete merece saber que en el supuesto auto de sus sueños, un Impala de 1996, era en realidad un impostor. Un Capriz de 1996 con cara de Impala. Cuando se fabricaron, la única diferencia entre el Capriz y el Impala era la forma del vidrio del guardafangos. Cortamos un par de piezas de un viejo Impala, así podemos transformar el Capriz en Impala de una vez por todas. Pasó un buen tiempo, Pete sueña con esta Impala desde los años 90 y hoy su sueño se volverá realidad.